En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que ha sembrado en nosotros tierra buena, todo su amor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, Dios esparce las semillas por doquier, no discrimina. Sin embargo, quisiéramos nosotros no ser una tierra dura, no ser una tierra llena de espinas ni de piedras. Quisiéramos ser una tierra buena. Y en esa tierra buena, llegar a dar los frutos que Dios quisiera y merece cosechar, de las semillas y de todos los dones y carismas que ha plantado en el corazón de cada persona y en el corazón de la Iglesia. Pero cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades, debe poner de su parte para que esa siempra dé lo mejor de la cosecha esperada. Nos sembraremos para que cada uno, según nuestras capacidades, demos unos el ciento por uno, otros el sesenta por uno, otros el treinta por uno. Porque somos distintos, pero cada uno con su empeño será generoso en tratar de dar el máximo según su propia capacidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.